Vamos a hacer el chiquito, vamos a saltar Vamos a ocupar, escribe, 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 escribe Oh, 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 oh Tampamos las palmas, nos vayamos las palmas Oh, vamos a necesitar el chiquito los díos Es la final, gente, es la final ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Dale! ¡Gracias! 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 4 minutos 4 minutos Después de 5 machitos 5 machitos 4 4 4 4 5 6 1 2 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 18 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.